Estas audiencias públicas que fueron determinadas por la Secretaría de Energía comenzaron en el día de hoy para empezar a debatir, si se quiere, pero como decía antes no son vinculantes porque termina teniendo la última palabra el Estado, para los aumentos en tarifas de luz y de gas a partir del próximo 1 de junio. Hoy, mañana miércoles, también el día jueves, estarán precisando los precios del gas natural a boca de pozo, el costo estacional de la generación eléctrica y la segmentación de las tarifas respectivamente. Todo esto, hay que decirlo, se enmarca en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que exige el aumento en las tarifas y bajar el déficit fiscal. Desde el gobierno sostienen que los aumentos no deberían superar el 42,7%, un porcentaje que surge del cambio que tuvo el coeficiente de variación salarial durante todo el año 2021 y también sostienen que hay un 10% de los hogares de altos ingresos que podrían afrontar estos costos, el aumento, sin ningún tipo de subsidios de parte del Estado. Entonces ahí se abre una de las discusiones y una de las propuestas de parte del gobierno nacional que es segmentar directamente estos aumentos. Y esta segmentación del nuevo cuadro tarifario se podría dar en esta propuesta según dos criterios, uno que tiene que ver con lo espacial y otro con lo socioeconómico. ¿A qué nos referimos con lo espacial? Bueno, con aumento de servicios para los domicilios que están ubicados en barrios cerrados o countries según lo que identifique el ente regulador y por otro lado con los criterios que hablábamos socioeconómicos que incrementan las tarifas a personas que tengan ingresos superiores a tres veces y media la canasta básica total de un hogar tipo 2 que se refiere a una pareja de adultos mayores, ambos inactivos y propietarios de la vivienda según lo que identifica el INDEC. En el día de hoy, uno de los datos a tener en cuenta es que la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, de la Secretaría de Energía, en su carácter de presidenta de la Audiencia Pública comenzada en el día de hoy, propuso un incremento del 20% promedio en el servicio de gas natural para los usuarios que no tengan tarifa social, como decíamos antes, quienes tienen esa tarifa social no habría el aumento. Discusiones que se van a dar durante la semana, pero como decíamos antes, la última palabra la tiene el Estado y el Gobierno Nacional. Bueno, en todo este contexto también hay que decir que más allá de los debates, más allá de los argumentos y de los fundamentos, estamos hablando de un contexto de alto rango inflacionario con todo lo que vivimos durante el 2020, el 2021, además de todo lo vivido durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri y de obviamente también, sobre todo, esos incrementos justamente en las tarifas, en los famosos tarifazos. Bueno, para desarrollar un poco más sobre este tema y entender también sobre estas audiencias, estamos en comunicación con Carlos Minuzzi, el Secretario General de la Asociación del Personal de Empresas de Energía. Bueno, Carlos, buenas noches, gracias por estos minutos. Y lo primero que te quiero preguntar es qué pensás de estas audiencias públicas y cuál es el fin que tienen estas mismas, que empezaron el día de hoy. Bueno, buenas noches, Nacho y el público en general. No, estas audiencias son por ley, no son vinculantes, simplemente sirven para hacer catarsis, pero lo que realmente llama poderosamente la atención es que en un país donde existe semejante inflación, donde tenemos problemas de distribución de la riqueza y donde el gobierno tendría que ser un poco más serio en el manejo de estos temas, nos llama la atención que hoy estén sin haber realizado el Ministerio de Economía, porque no fue así la Secretaría de Energía, sino que esto nace del Ministerio de Economía, no realiza un minucioso análisis y una revisión a fondo de los costos que representan el gas y la generación de energía eléctrica para que los clientes o los usuarios se hagan cargo de semejante aumento de tarifa. Entonces, me da la sensación como que todo lo que se dice y todo lo que se hace, el bolsillo de las argentinas y los argentinos soporta más este aumento de tarifa. Dijeron que el valor debía ser razonable y con niveles de ganancias empresariales es razonable. Y esto no es así, las empresas siguen ganando los cuatro años de Macri intactos, se les suman dos años más y ahora se les suma un nuevo incremento que afecta, hoy veo que el gobierno aumenta el salario mínimo de tarifa inmóvil a 45.000 pesos y estamos teniendo prepagas con un 22%, medios de información con un 9%, bueno, la tarifa del gas y la luz va a generar aumentos automáticos en lo que es todo lo que es servicio de negocio, de camiserías, almacenes, estos son todos aumentos que son multiplicadores de la inflación. Entonces, me da la sensación que estamos volviendo otra vez a pegarle a los pobres, a pegarle a los débiles para cuidar a los grandes y a los fuertes, porque yo quise saber las empresas de generación y de gas que hicieron con todo lo que recibieron en el 2016 de ganancias extraordinarias, producto de la dolarización de los precios de gas y electricidad que llegaron casi a un 3.000 y pico. Entonces, otra vez el pueblo se va a volver a cargar con lo que acuerdan los ministros de Economía de turno para pagarles al fondo monetario, porque sacarle el subsidio al pobre es fácil. Ahora, no le cobran retenciones al campo, no le cobran retenciones a nadie, simplemente sigue pagando el pueblo las cosas que acuerdan ellos. Un poco lo mencionaste, pero ¿cuánto ganaron las empresas durante el macrismo con los tarifazos? ¿Y cuánto se vio reflejado de eso que ganaron las empresas a mejora de los servicios? Porque vemos que hubo cortes, que los servicios no mejoraron, que no hubo inversión, a pesar de todo lo que se decía durante esa época, y que quizás lo podemos traer al día de hoy en este nuevo debate. Es que fue fabulosa la transferencia de recursos que hubo de la ciudadanía al aparato productivo de esas empresas. No hubo inversiones, no hubo grandes inversiones, todo fue dinero limpio, y bueno, por eso están en la lista de las empresas que más fuga de capital hicieron, de acuerdo al Banco Central. Entonces, fuera de todo eso que es para discutirlo en otro terreno, hoy estamos con el tema tarifas. Si el mismo gobierno quiere combatir el aumento de precios, quiere la inflación, y el presidente sale a los gritos que va a cuidar el bolsillo de los trabajadores, bueno, yo creo que está por el camino equivocado, porque la tarifa lo que es, es un empalancamiento de lo que es el salario del trabajador, el alquiler, no sé, hay tantas cosas que se van a empezar a incrementar que no tiene límite. Lo decías muy bien al principio, estas audiencias serían como una especie de catarsis. Dentro de esa catarsis y viendo que se van a efectivizar estos aumentos, ¿qué opinás de la segmentación de esta propuesta que estaría dando el Ministerio de Economía? A ver, empezaron por un 10% de los más ricos, ¿no? Después, ahora ya ampliaron barrios. O sea, hay muchos más barrios, está Caballito, están, bueno, hay un montón de barrios más. Y van a seguir hasta que esa segmentación, que es el 100% de la tarifa, que ellos calculan que es un 200% de la actual tarifa, y la van a terminar pagando a la clase media, el trabajador que tiene un trabajo, que paga alquiler. Bueno, no veo que la segmentación sea seria tampoco. Me da la sensación como que este gobierno es una continuidad del gobierno anterior de sacarle plata a los pobres para darle a los ricos. Nada más que eso, yo lo veo así, porque no veo que se le aplique ningún tipo de impuesto también a las grandes riquezas. O sea, todo viene para nosotros. Entonces, bueno, dentro del tema tarifario, nosotros hemos fijado en una solicitada la posición de muchísima gente, de muchísimos gremios, de muchísimas asociaciones, que podemos decir, no vuelve la tarifa otra vez a atacar al argentino, otra vez las tarifas y el mal servicio que tienen todas, ¿no? Entonces, recién ahora estamos haciendo una red troncal que viene de Vaca Muerta, que se está haciendo, que va a tardar tres años. Y, bueno, ya estamos pagando anticipado. Imagínense que el 20% que dijo la persona que inició la audiencia va a llevar a un aumento del 80% anual, más el que tenían. Y no hablemos de la energía eléctrica. Entonces, digo, ¿cuál es el verdadero valor del servicio? Por ejemplo, vamos a hablar del servicio eléctrico. El servicio eléctrico tiene que fijar su valor en consumos y en gastos que lleva la empresa. Ahora, si yo desde hace 30 años que adquirí la concesión de las empresas, no invertí un peso y trabajo sobre máquinas obsoletas, máquinas viejas, lógico que voy a gastar más, es como una casa antigua donde hay que ponerle plata para levantarla. Bueno, en este caso, las empresas gastan más porque no la cuidan y porque no... Mirá, para darte un caso, se les va a dar un aumento de tarifa, se les va a sacar el subsidio y Costanera va a sacar máquinas viejas que vienen desde la época de Videla, miren lo que les digo, porque son obsoletas, ya no sirven y tampoco prepararon ninguna máquina para reemplazarla, así que va a haber 1.100 megas que van a quedarse sin el país, sin esa energía y los italianos de NEL no van a invertir un peso porque dicen que no tienen plata. Entonces, compraron Electro San Pablo en Brasil, se compraron a esa empresa que son 8 veces Ede Sur, no sé, Edenor, antes de venderla, no sé, la nueva, no puedo hablar de los nuevos adquirientes, pero el que se fue, compró Calcaterra, compró Petrobras, compró un montón de cosas, Lewis compró el Dago Argentino también, todos amigos de Macri, Caputo compró la central, como es, Cabo, no sé qué, en Santa Fe, no me sale quién, y Midlin compró Ensenada Barragán. Entonces, todos compraron, todos ampliaron capital, menos los clientes que se quedaron cortando la calle porque le cortaban la luz, porque el que tenía comida en la heladera se le pudría, entonces, todo eso que estamos viviendo, bueno, todo eso que estamos viviendo lo está pagando el pueblo y es la continuidad de un gobierno que no está pensando en la gente. Para cerrar, Carlos... ...subiendo la gente la tarifa, es muy, muy, muy complicado, realmente estamos muy complicados, estamos firmando convenios irrisorios del 55, 60%, que en ningún país del mundo se pueden llegar a firmar esos convenios, y con cláusula para actualizar si se llega a subir la inflación. Y sí, actando así el gobierno, vamos a ser como en la época Alfonsín, cada una vez por semana vamos a tener que ser paritarios. Para cerrar, Carlos, ¿cuán lejos estamos de un debate para que se estatice este servicio que tan mal funcionan y que, ante los aumentos, tanto perjudican a nuestro pueblo? Como trabajadores de las empresas de energía, ¿qué piensan con respecto a esto? Mirá, hace 30 y... en el año 92 entregamos las empresas a los extranjeros. No invirtieron un peso, no hicieron un peso, lo único que hicieron, de 27.000 trabajadores. Que tenía CEQA, creo que ahora somos, en total, entre todas las empresas, seremos 7.000. Y subieron las tarifas a precios irrisorios, no se actualizaron, no se hicieron obras, y yo creo que el Estado es el único que puede solucionar el problema, porque la energía eléctrica ya es un derecho humano, y el derecho humano no se puede privatizar, el derecho humano se tiene que hacer cargo del Estado. Así como se hicieron cargo de la pandemia, también que sepan que la falta de energía, la falta de luz, el electrodependiente, el que vive con oxígeno, el que sale a la calle y no tiene luz en la calle porque se le cortó la luz, o todo eso también forma parte de la vida del ser humano. Entonces, yo conozco médicos que han operado en La Plata con un celular porque le cortaron la luz en el medio de la operación. Entonces, me da la sensación que hay que tomar las cosas un poco más en serio, decirle al ministro de Economía que con los números solos no se arregla, que también hay humanos atrás de los números, y que el ser humano ya está cansado de pagar para un mal servicio y para no tener un servicio que solamente el Estado puede prestar. Si le fue tan bien con la pandemia, como dice el presidente, seguramente le va a ir mucho mejor con las empresas eléctricas porque también nosotros hemos sido autores de la autogestión y cuando autogestionamos la empresa seca ganó plata y brindó todos los servicios que había que brindar. Así que bueno, creo que nosotros seguimos pidiendo que las empresas vuelvan a manos del Estado.